Aplausos Muerta la luz de mi esperanza Soy como un naun con agua en el mar Sé que me pierdo en lontananza Mas no me puedo resignar Que triste recordar Que puedo tanto amar Esa dicha que pasó Luz yo Nuestra pasión Se va de cito Oh, 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 oh Oh, 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 oh Olvida mi desten Y retorna dulce a nuestro amor y volver a florecer nuestro querer como aquella flor. Ay, qué triste recordar, después de tanto amar, esa dicha que pasó la ilusión. Nuestra paz en hoy se marcha hoy. Olvida mi desdén, retorna dulce miel a nuestro amor y volver a florecer nuestro querer. Como aquella flor.